Hola, soy Ibeli Suárez. Cuando la gente me pregunta por qué deben votar por mi esposo Mark Levine para el Senado Estatal, les digo que Mark es un hombre honesto e íntegro. Y en esta era de corrupción en la política, eso vale mucho. Después les hablo del historial de logros que tiene Mark. Por casi dos décadas, Mark ha logrado mucho como un activista comunitario y él tiene las destrezas necesarias para hacer cambio en Albany. Pero lo más que admiro de Mark es su habilidad para unir a las personas. Estoy cansada de los políticos que lo único que quieren es dividirnos, sea por religión, nacionalidad o lenguaje. Mark no es así. Mark no solo habla español, se sorprenderán de la habilidad que tiene para el lenguaje. Si se encuentra un votante griego en la calle, él le habla griego. En restaurantes chinos, siempre tiene a los empleados sonriendo porque hace la orden en mandarín. Mi mamá siempre me dijo, cásate con un hombre que sea un buen hijo. Bueno, no solamente Mark es extremadamente cercano a su madre, es un esposo y padre formidable. Su compromiso de hacer lo mejor se extiende al resto de la comunidad. Así que el 14 de septiembre, únete a mí. Vota por mi esposo Mark Levine. Él será nuestra nueva voz en Albany. Gracias por ver el video.